Muy buenas, estamos con Alberto Molina, que contactó con nosotros hace dos semanas y va a contar su experiencia, ¿cómo fue? Pues muy buenas, yo soy Alberto y como ya he dicho, contacté contigo hace dos semanas. Estaba en una situación bastante irregulera porque perdí mi trabajo aquí en Londres y además en esa misma semana me echaron de casa, un poco difícil. Pero bueno, he tenido la suerte de dar con este muchacho y en dos semanas tengo un nuevo trabajo y una nueva casa bastante cerca y bastante asequible. Yo tenía bastantes problemas, sigo teniendo derecho para moverme por Londres, pero bueno, gracias a Gino, al menos tengo un techo sobre mi cabeza y puedo pagarlo. Muy bien, ¿y recomendarías a otra gente contactar con Hell London? Sí, por supuesto, ya te he dicho que yo no sé moverme por aquí, eso es muy importante. Y mirar, dar con alguien que sí que sabe moverse, que sabe dónde buscar las casas, que es una de las cosas más importantes por aquí porque por moverte dos calles más hacia el norte te podés estar dando una diferencia de 200 pounds en el precio. Y de algo que yo no sabía en el momento. Vale, perfecto. Pues, ¿algo más que decir, Alberto? No, ya está, que muchas gracias, que estoy muy contento con todo esto y que la verdad es que encontrar a alguien de confianza así de repente ha sido una sorpresa para mí. Vale, ¿y qué tal tu trabajo? ¿Cómo vas en el club? Pues, cocinero, trabajo de cocina, es como todo, tiene sus días, pero lo vamos sobrellevando. Vale, ¿y con los compañeros en la casa bien? Sí, por supuesto, habré dado más con un par de chavales italianos que medio me entienden, así que... Sí que... Es algo, es algo. Pues, muy bien, muchas gracias. Nada, a ti. Chao, chao.